Aquí las revoluciones se van a ir totalmente arriba Todos aquí con un clio que suena duro Pero nada, miren, nos lo bajamos re duro ¿Por qué? Porque el carro Tiene todas sus revoluciones disponibles Hola gente linda ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente Y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo Para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo Al volante Bueno, el día de hoy Vamos a aprender a utilizar este botoncito de acá ¿Qué es esto? Sí señores, lo que ustedes mucho me pidieron Un botoncito de overdrive ¿Qué es el listo? Este obviamente puede ser el de poder mover la palanca Sin que vaya a trackear Pero este de aquí abajo es el overdrive Otros carros pues lo tienen por aquí Algún botoncito por aquí que dice overdrive Pero en este caso es acá Los carros automáticos lo poseen ¿Para qué funciona esto? Pero antes que nada les quería sugerir Que se suscriban a mi canal Aquí arriba a la derecha Les estaré dejando la lista de reproducción Con todos los tutoriales de manejo De carro automático que yo he hecho Entonces fácil Ustedes lo miren Y si les gusta Suscriban a mi canal Sin ningún compromiso También tengo el carro mecánico Y otro estilo de videos Que les puedan interesar Bueno ¿Para qué sirve este botón entonces? Bueno Miren como se pueden dar cuenta Cuando yo lo pulso Se pone el OD OFF Que es OD OFF Overdrive OFF ¿Listo? Eso quiere decir que el carro normalmente Si anda en el overdrive Este carro que es automático Nissan Hay otros que vienen sin el overdrive Y si uno hunde el botón Se pondría en ON Pero en este caso pues O sea este carro Normalmente anda sin el overdrive Y si ustedes unen el botón Ahí sí Lo apajan ¿Listo? Pero el testigo obviamente se prende Y dice Ojo Está sin overdrive Bueno ¿Qué es esto? Esto fue un botón O un modo más bien En el manejo de los carros automáticos Ustedes saben que a los gringos Les encantan los carros automáticos ¿Cierto? Entonces Ellos Ustedes saben que esas vías son muy llanas Son carreteras totalmente llanas De muchos carriles No tienen subidas No tienen nada No tienen Como aquí la topografía colombiana Que son puras subidas y bajadas Bueno ¿Qué sucede? Este se llama tacómetro ¿Cierto? Este relojito que tienen los carros Yo sé que mucha gente compra automáticos No sabe que son los relojes del carro Pero bueno Ese relojito que dice 01234 Se llama tacómetro El del lado es el velocímetro Pero bueno Ese no nos interesa en este momento ¿Qué sucede? Cuando ustedes tienen el overdrive apagado El carro automático Entrega toda su potencia Quiere decir que si ustedes hunden todo el acelerador El carro se va a poner en un cambio bajo El cual va a hacer que las revoluciones se incrementen Hasta el rojo O lo más cercano al rojo posible Eso es en el modo normal del carro O sea con el overdrive apagado Pero si ustedes por el contrario Encienden el overdrive En este caso El carro queda andando en su modo normal Pero hay otros que diría overdrive on Depende del carro En ese caso ¿Qué va a suceder? El carro va a intentar ahorrar el máximo combustible posible A los gringos les encanta este modo de manejo Pero lo que les digo Como la carretera es llana Entonces ¿Qué va a suceder? El carro va a procurar no pasarse De 3500 4000 revoluciones máximo Aunque ustedes le hundan todo el acelerador El limita mucho su marcha Para ahorrar gasolina Pero esto que hace que el carro sea una lenteja completa Una Súper lento ¿Por qué? Porque no se llega a las revoluciones deseadas ¿Qué sucede? En un país como la topografía colombiana ¿Sí? País con esta topografía En las subidas El carro con el overdrive encendido No va a subir bien Y ya se los voy a mostrar Bueno Primero le vamos a realizar la prueba Con el overdrive apagado Lo vamos a colocar obviamente en el cambio de D El cambio pues normal En el que andaríamos La mayoría del tiempo ¿No? Tiene el overdrive prendido Que pues es su estado normal ¿No? En el caso del Nissan De este Nissan March Es su modo normal Como se dan cuenta El testigo está apagado en este momento Ese testigo del overdrive Está apagado Aquí en este caso Si lo encendiéramos Pues como se dieron cuenta ahorita Cuando pulsamos el botón Dice overdrive off Ahí estaríamos andando sin el overdrive Pero en este momento Si estamos con el overdrive prendido Bien aquí Le metí todo el acelerador Y miren Me estoy andando con la Toyota Cuando en un carro mecánico Ya le hubiera llegado al Mercedes Más un carro con una agilidad Como la que tiene el Nissan March Pero ¿Qué sucede? Lo que les digo Aquí le metí el acelerador al fondo Ahorita pues Y el carro no me respondió Como yo quería ¿Por qué? Porque tenemos el overdrive prendido ¿Qué sucede? El carro Así le metamos todo el acelerador Obviamente se pone en primera Mientras arrancamos pues Llega a 3000, 3500 Se cansa Se hace el que se ahoga Y pasa al siguiente cambio Eso es lo que sucede Con el overdrive prendido Que es su estado normal Para pues Lograr los máximos Kilómetros por galón Posibles Miren entonces acá Para sobrepasar Vamos a sobrepasar al Mercho Voy a sobrepasar al Mercedes Esperen que ese carro va a girar Y me estorba ahorita Voy a sobrepasar al Mercedes Pongo direccional Miro espejo Acelero Miren todo lo que se demora Le tengo todo el acelerador metido ¿Qué pasa? Él está buscando ir Lo más bajo en revoluciones Buscar los cambios más altos Rápidamente Para ahorrar combustible Y miren aquí Aunque voy con el acelerador metido Al fondo A duras penas Puedo alcanzar los carros Aquí si prende un poquito Pero si miren Acelero a fondo Aquí ya lo tengo a fondo Ahí bajo un cambio Pero no es la respuesta Que uno espera Miren Es una respuesta Malísima Malísima Porque el busque Lo más arriba En los cambios Posible Ahora vamos A cambiar el modo Ah bueno Imagínense Con una respuesta tan mala Y eso que no estamos subiendo En este momento casi O sea no estamos subiendo Tanta loma Miren aquí está subiendo Y miren Aunque le metí Toda el acelerador Ahorita casi no puedo pasar al sale Aquí miren nuevamente Todo el acelerador Miren Estoy dando duro con un sale Imagínense un Nissan March Dándose duro con un sale Tengo todo el acelerador Chao Ahora si lo dejé Pero se demoró mucho Ahora le voy a poner Overdrive off Aquí lo acabé de apagar El overdrive Miren eso Miren la diferencia ¿A qué hora si ya vamos Más deportivos? Miren Ahora si esto Esto si ya es más Tirando a una caja mecánica Claro Obviamente aquí el carro Ya subió las revoluciones Aquí si ya es capaz De llegar en el overdrive O Ya es capaz De llegar A arriba En las revoluciones Miren ahí mismo Si ven como baja el cambio De una Es más agresivo Pues dentro de su capacidad De caja automática Pero pues Es más agresivo Porque ahora si ya tiene Todas las revoluciones Disponibles Aquí ya no está ahorrando Tanto combustible Porque si uno le da Si uno le da pata Él ahí mismo sube Ahora si Aquí ya tengo como demostrarles Aquí las revoluciones Se van a ir totalmente arriba Vamos aquí con un clio Que suena duro Pero nada Miren Nos lo bajamos re duro ¿Por qué? Porque el carro Puede Tiene todas sus revoluciones Disponibles Aunque los cambios Aunque la caja automática Es lenta Él puede subir Por lo menos Hasta las 6000 revoluciones Y pues Ahí al menos Barbe iba a responder Miren Si ven como ahí se bajó Y una del cambio Miren Miren Ahí está que responde Miren Al BMW lo bajamos Y eso que con un automático Miren La revolución es de una De una Al tope Al tope las revoluciones Miren Lo bajamos al BMW ¿Si ven? Ahora si está respondiendo Sabroso Veanlo De una Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Entonces Esa es la diferencia Entre ir Entre ir en overdrive Aburrido Gringos Altos Bobos Y ir En nuestro Modo normal Que es nuestra Topografía Miren Bueno 7 o 8 personas Inclusive Hay meses En los que solo Puedo atender A 6 personas En todo el mes Entonces ¿Qué sucede? Pues obviamente No alcanzo a cubrir Toda la demanda De personas Porque me escriben Muchas personas Más de las 8 o 7 Que puedo atender Yo lo escojo Al azar Seguramente Nunca Le podré Responder Porque para mí Es que una 100 o 200 Personas Entonces Para ustedes Para poderlos Ayudar De alguna manera Les ofrezco Mi curso Virtual En Patreon Que es una Plataforma Donde yo subí Mis 40 Videos Mejores En el orden En el que ustedes Deberían aprender Es como un curso Virtual Conmigo Entonces Están los videos En orden Ustedes Se inscriben Ahí Aquí les dejaré Mi link El link Ya sea Como comentario Estacado en Facebook O en Youtube Para que se metan Es muy fácil Ahí les mando Nueve instrucciones Ustedes se inscriben Y listo Y estarían Con su curso En línea Disponible Le hice este video Con mucho cariño Con mucho amor Nos vemos en un próximo video Chao